Gavino Cue Montiagudo, precandidato por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, está a la cabeza de las encuestas. La dirigencia estatal del Partido Convergencia explicó que sondeos entre el pueblo oaxaqueño sitúan a Cue Montiagudo 17 puntos arriba de su competidor más cercano. Efectivamente las encuestas hoy nos ubican en primer lugar, no hay que confiarnos, hay que organizarnos bien para que este trunfo que es de ustedes no nos va a dar. El precandidato divulgó la información en una visita de precampaña por Tamazulapa, donde los pobladores celebraron con júbilo e hicieron que firmara el libro de visitantes distinguidos, en el cual estampó su deseo de tener un Oaxaca mejor para las nuevas generaciones. En la localidad Santo Domingo, Yanguitlán, Gavino Cue alertó que si bien está ganándole las encuestas al PRI, hay que tener mucho cuidado porque esto provocará que los enemigos saquen todas las trampas y trucos posibles para robarle el triunfo. No podemos confiarnos, estos son muy terribles, van a sacar el dinero para comprar la voluntad. Al pie del ex convento de Santo Domingo, uno de los más importantes de América, escuchó las necesidades de esa comunidad y convivió también con familias completas y niños que acudieron a saludarlo. En su día 13 de gira de precampaña también visitó Tepos Colula, donde expuso los argumentos de la unión entre el PAN, el PRD, Convergencia y el Partido del Trabajo. El PRD, el PT, Convergencia ya se juntaron en el 2004, ahora se suma el PT y lo hacemos porque en Oaxaca no se conoce la democracia, en Oaxaca se justifica la coalición porque nuestro pueblo ha sido retrimido a los profesores, al movimiento social, en Oaxaca se justifica la coalición porque no hay empleo. Juan Montiagudo al término de su mensaje fue sorprendido por dos niñas que se subieron al estrado a cantarle en lengua mixteca el himno nacional. Las encuestas dicen que su popularidad es aplastante y basta salir a las calles para constatarlo, como sucedió en Ochistlán. Desde las afueras del pueblo ya lo esperaba medio millar de personas que se enteraron de su visita. Niños, señoras y taxistas dieron la bienvenida. ¡Cantillo! 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 Las calles del poblado se paralizaron. También llegaron cientos de mujeres vestidas con el traje típico de la cultura mixteca. El precandidato fue galardonado con una artesanía que se da como reconocimiento a los hombres honorables. Pero no solo ahí. En San Lorenzo, Cacaotepec, el entusiasmo por verlo fue aún mayor. La gente asaltó la avenida principal para festejar la visita y la unión de las fuerzas políticas para derrotar el anquilosamiento político. Oaxaca en este 2010, a la par que vamos a celebrar el bicentenario de la independencia nacional, el centenario de la revolución mexicana, Oaxaca tiene que hacer historia. Pero estas bienvenidas fueron menores cuando llegó a Etla. Ahí prácticamente era todo el pueblo que salió hasta la carretera a recibirlo. A lo largo de dos kilómetros, la muchedumbre se apostó para aplaudir su llegada. Al calor de los cohetes y la música de banda, fue escoltado hasta la plazuela central donde fue vitoriado. Simpatizantes de los cuatro partidos ondeaban juntos y abrazadas sus banderas en señal del triunfo. Por eso quiero felicitar a los partidos políticos que tuvieron la visión de poderse aliar, juntar para darle viabilidad a Oaxaca. Y no lo hicieron solos, porque hay organizaciones sociales, organizaciones ciudadanas, ciudadanos individuales que se han sumado a este gran frente opositor. La jornada terminó con baile. Muchos ya califican esta pre-campaña como la fiesta de la victoria.